Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de caza, pesca y buceo. Hoy estamos de enhorabuena, ya que vamos a hacer una serie de vídeos de cómo pescar la bacoreta a spinning, a petición de Fernando y Miguel. Y todo ello explicado por nuestro compañero Rubén, en el cual nos va a explicar qué cañas, qué carretes, qué señuelos, montajes, un poquito de esta modalidad. En particular en este vídeo nos va a hacer un pequeño resumen de qué cañas utilizar. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlos y además le dais a like y compartís muchísimo mejor. Y una última cosa, nuestro colaborador, Comercial Puyol, tiene muchas ofertas. Visitar su página y además, ya sabéis, si queréis merchandising, camisetas, corta hilos y alguna otra cosita, visitar www.cazapescaybuceo.com. Sin más, comenzamos. Buenas compañeros, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de tutoriales de caza y pesca. En el vídeo de hoy, en septiembre, empezamos ya con la vacoreta. Aquí tenemos la suerte y la desgracia de que las vacoretas que vamos a buscar no son de gran porte, porque no tenemos profundidad. Entonces tenemos que irnos a 30 metros, que ya son unas cuantas millas, para poder sacar de un kilo, como mucho, dos. Entonces las pescamos a spinning, vamos buscando un poco, haciendo el curry. Cuando encontramos la pajarera, pues les vas tirando a spinning. Entonces si vas a coger las de 2 kilos a 6 y demás, pues ya daría falta a lo mejor otro equipo un poco más fuerte. Pero bueno, os voy a empezar a enseñar, por ejemplo, mi nueva adquisición, que nos la ha dado Comercial Puyol, que es nuestro colaborador de Flix. Es una caña, la verdad que para esto es ideal, son cañas que son solo de un tramo, como podéis ver. Es una caña de fibra de carbono y con el alignillado Fuji. O sea, es una espectacular caña. Encima tiene la punta dulce, que es lo que hay que buscar, ¿vale? Para actuar el señuelo, poderlo irlo moviendo, haciéndole golpes de puntera, ¿vale? Pero luego tiene toda la consistencia, ¿vale? Hasta su talón, que el talón se denomina a esta zona de aquí. Es una caña rígida ya diseñada para ello, ¿vale? Esta es una caña específica para el spinning, ¿vale? Para ir a por tunidos o peces ya importantes, ¿vale? Tiene una acción de 20-90 gramos, ¿vale? Y está hecha en su totalidad de carbono. En lo que tenemos que buscar para ir a buscar la vacaureta, ¿vale? Son cañas de mínimo de 2,40 a 2,70, incluso 3 metros, porque las bajareras, igual que se forman, se deshacen. O sea, hay que pensar que tú cuando llegas con una embarcación a una bajarera, lo que te necesitas es una caña potente, como es la Pals Domina, ¿vale? Y lo que consigues con estas cañas, ¿vale? Como veis, es un anillado grande, ¿vale? Está ya muy equilibrada. Es un equipo súper equilibrado para... Luego lo complementas con el carrete y el hilo. Eso ya hablaremos en otros vídeos, ¿vale? Y lo que buscamos es unos lances largos, ¿vale? Tenemos que poner unos señuelos tipo lápiz, tipo ráparas, tipo popper, tipo jigs. Entonces, hacer lances muy largos para no meterte la barca en la bajarera y molestarla. Porque ya si por sí ya se forman y se deshacen, si tú encima te metes encima y las molestas, pues ya... Pues ya no cogerías ninguna. Luego es una caña polivalente también, en el sentido de que para hacer el curry te va también muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una puntera muy dulce. Entonces, te marca muy bien, ¿vale? Lo que es el señuelo lo hace nadar. Al tener la acción de 20 a 90, te da una diversidad y un abanico muy grande a la hora de poder buscarle señuelos, ¿vale? Aunque nada, esto, gracias a Puyol por la adquisición, oye, ya la he probado y va fenomenal. Luego, os voy a enseñar otra caña, ¿vale? Que también es de allí, que es de 3 metros, ¿vale? Esta, la peculiaridad que tiene, ¿vale? También es anillao Fuji, esta es una... es Graubel, ¿vale? Es una Hinza, es una Aries, ¿vale? Que es de acción 40 a 120 gramos, ¿vale? Como veis... Ahí... Espera, que lo voy a poner al revés para que se vea bien, ¿vale? Aquí lo tenéis. Es de 40 a 120 gramos, que entonces, lo que te da esta caña, al tener 3 metros, que ya puedes ir... Los que tienen suerte, por ejemplo, por más arriba al norte, porque nosotros aquí tenemos... Con el delta del Ebro y todo, nos hace como unas playas, unos desiertos inmensos, que no tenemos profundidad. Pero ya una vez subes un poquito más al norte, o bajas un poquito más al sur, de aquí de la zona de Vinaroz, y Peñíscola y demás, pues ya sí que es verdad que las aguas son más profundas y la vacoreta se acerca más. Entonces, para eso, tienes estas cañas de 3 metros, que desde la escollera, desde un... Desde el puerto, tirando desde las rocas, te hacen unos lances para poder llegar a donde tú quieres y hasta desde las barcas, por ejemplo. Cuando nosotros las buscamos, no te puedes acercar, claro, pones un señal o a esto de 30 gramos y parece un misil, ¿vale? Y ya te ayuda a llegar. Bueno, acordaros también que tenemos el merchandiser, ¿vale? Tenemos las gorras, corta hilos, camisetas, todo lo que... Bueno, prácticamente hay de todo. Pasaros por la web a verlo y cada uno que coja lo que más le pueda acoplar. Bueno, luego, mira, os voy a presentar otra caña, ¿vale? Esta es una 240, por ejemplo, esto es para hacer... Para que os hagáis una idea, esto es un spinning ligero, ¿vale? Que esta, por ejemplo, es lo que te digo, para buscar las vacoretas de medio kilo a un kilo, ¿vale? Y esta ya es el spinning medio, pero que te da la opción de ir desde las vacoretas de medio kilo a por las XL, que es lo que tienen. Por ejemplo, esta pasa por una XL y ya se quedaría justita. Pero como cada uno sabe en el momento a lo que va a buscar, ¿vale? Pues con esta nosotros, en esta zona también, pues nos valdría. Es una 240, simplemente la enseño para que lo sepáis. Entonces, porque ya sé, lo que me gusta y lo que siempre digo es que cada pesca necesita su equipo. Pero el bolsillo de todos no está como para comprarnos una caña y un carrete específico para todo. Entonces, son cañas polivalentes, ¿vale? Que luego las puede... Por ejemplo, esta la puede usar para spinning ligero, para ir a por las vacoretas, para ir a por los tallanes, a por los jureles, a por las sepias. Te da un abanico amplísimo. Ya no tienes que estar comprándote. Claro, lo que quiere ya se compra específicamente el equipo. Vale, pues esta es una Black Stoner de Mikado, ¿vale? Que tiene de 4 a 18 libras. Que supongo yo que será más o menos de 20 a 50 de acción. Y lo mismo, hay que buscar siempre, ¿vale? Para el spinning no hay que buscar cañas parabólicas, ¿vale? Hay que buscar cañas, porque si tienes la caña parabólica no te da opción. Imagínate, en vez de doblarse como se dobla esta, que solo es acción de punta, ¿vale? Si se doblara toda la caña no te da para mover los señuelos como tú quieres. Tú moverías y se movería la caña, se haría el bucle de la caña y lo que es el señuelo no le harías el movimiento que tú quieres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se va a buscar también una caña para el spinning, ¿vale? Y yo de esta te digo, estoy enamorado, es súper ligera, no pesa nada y luego trabaja los señuelos que es una pasada. Con que nada chicos, oye, espero que os haya podido ayudar un poquito, ¿vale? A la hora de elegiros la caña, ya sé que ha sido un poco así, un poco por encima, pero más que nada es por eso, porque no quiero meterme en cosas específicas, porque ya sabéis que esto no es para expertos profesionales, porque para ello, claro, ya nos iríamos a por las XL y sería otro rollo, ¿vale? Entonces eso, que sepáis que con una cañita de 2,40 como mucho, como mucho a 2,70, ¿vale? Yo tengo esta de 3, porque sí que es verdad que te da un poquito más de opción y la he enseñado ya que la tengo, pero bueno, una cañita como la Paltz domina, ¿vale? Que es de 2,40 a 2,70. Con que nada, amigos, espero que os haya gustado, un abrazo a todos y nos vemos en la jornilla. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Buena pesca.